Un trabajo sostenido de más de 20 años dedicados a la formación académica de posgrados en el territorio granmense ha permitido el egreso de más de 300 másteres y unos 120 doctores formados en el Centro de Estudios de Educación de Granma a través del programa de formación doctoral ahora catalogado de excelencia. La principal fortaleza nuestra está en el desarrollo vinculado con la formación académica de posgrado de las investigaciones educativas que abordan temáticas de diferentes niveles de educación y que son abordadas e importantes por maestros de aula propiamente así como por funcionarios de dirección y docentes de la propia Universidad de Granma, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma y otras instituciones educativas. Los servicios educacionales del Centro de Estudios se extienden a universidades extranjeras como la de Ecuador y Angola de las que han egresado seis doctorandos. Todo ello contribuye a que nuestra Universidad de Granma y en particular nuestro Centro de Estudios goza de un prestigio reconocido ante la comunidad regional, nacional e internacional. El reto es mantener la calidad y seguir trabajando algunos aspectos que pueden ser perfectibles para continuar elevando la calidad de los egresados universitarios y de posgrado de la Universidad de Granma. Cruz Ferrer Sánchez en directo.